Te quise sin saber que ya me iba a doler No sé ni si estoy bien, voy cada dos por tres Pensando en cómo yo lo arreglo todo No sé si me quieres ver Pero ya me mata el estrés de no volverte a ver Tú me dabas 50 y yo te daba 100 Ya solo dime si llamarte estuvo bien Porque ahora veo que se me acaba el tiempo Y si yo iba a quedar de verdad es tan fácil no volverme a ver Necesito que me enseñes a saber ponerme en modo avión De las canciones que te he escrito ya he llegado al millón Pa' que luego ni contestes me deslargas los viernes A partir de hoy solo me tiende el colchón Hace tiempo que no saco tu foto del cajón Y no sé ni pa' que la quiero así no voy a mejor Me acostumbré a tener, tú a que me dieras calor Y desde que no estás se queda frío en mi habitación En mi habitación En mi habitación En mi habitación Se me acabó la suerte Ya ni en sueños puedo volver a verte Dicen que vas por ahí fingiendo que estás feliz Han pasado seis meses y nadie te ha visto sonreír Te llamo a veces pa' ver si contestas Pero ahora solo te vi irte de fiesta Igual aprendí a hacer algo más fuerte que ayer Aunque yo creo que si te veo empezaría otra vez Porque si me acaba el tiempo y si voy mal que Ya sé que es mejor que no te vuelvo a ver Necesito que me enseñes a saber ponerme en modo avión De las canciones que te he escrito ya he llegado al millón Pa' que luego ni contestes Me deslargas los viernes A partir de hoy solo me entiende el colchón Hace tiempo que no saco tu foto de cajón Y no sé ni pa' que la quiero así no voy a mejor Me acostumbré a tener, tú a que me dieras calor Y desde que no estás se queda frío en mi habitación En mi habitación En mi habitación En mi habitación No Se queda frío en mi habitación Con tu foto del cajón